Los alumnos y alumnas de primero de primaria del Colegio Madre María Rosa Mola de OVNA decidimos realizar el proyecto de Sign for Change, el cual tenía una serie de pasos que debíamos cumplir. Teniendo en cuenta la primera parte que es Siente, salimos por las calles de nuestro pueblo durante el pasado 9 de abril de 2017, recorriendo los alrededores de nuestro centro educativo, así como todas las instalaciones e infraestructuras de nuestro propio colegio. El objetivo era observar las posibles necesidades de nuestro entorno o de nuestro colegio, de forma que pudiéramos mejorar alguna de ellas. Al regresar al colegio, continuamos con el siguiente paso. Imagina, donde hicimos una lluvia de ideas de todas las cosas a mejorar que se nos iban ocurriendo estas ideas, las anotamos en post-its de colores, de manera que cada uno de nosotros podía escribir una posible mejora en cada uno de los papeles de colores. Al acabar salimos a la pizarra por parejas, leímos nuestras ideas para mejorar nuestro entorno y posteriormente las fuimos pegando en un papel inmenso que estaba en la pizarra. Una vez leídas, empezamos a agrupar las ideas parecidas, de forma que nos salieron los siguientes seis grupos. Grupos, naturaleza y entorno, pobres y solidaridad, colegio, calles y carreteras, reciclaje y residencia de ancianos. A continuación, pegamos los papeles de colores en cada uno de los grupos para ver cuál iba a ser el más votado. Al acabar, nos dimos cuenta que los tres grupos que más papeles tenían eran calles y carreteras, pobres y solidaridad y residencia de ancianos. Aunque habían muchas ideas para mejorar nuestras calles, decidimos por mayoría hacer una actividad solidaria para la residencia de ancianos, la cual tenía en cuenta dos de los grupos más votados. Decidimos hacer actividades para los ancianos, intentando enseñarles todo lo que hacemos y aprendemos en clase. Una vez tuvimos claro el entorno que queríamos mejorar, empezó el Actúa. Para empezar, le pedimos permiso a nuestra directora mediante una carta que escribimos entre todos. Se la entregamos y nos dio permiso para hacer la actividad en la residencia de ancianos, aunque también debíamos pedir permiso a otra persona. ¿Se os ocurre a quién? En este caso, buscamos por internet el teléfono de la residencia de ancianos, así que llamamos para poder hablar con el director. Nos atendió de forma muy amable y nos facilitó su correo electrónico, para que le pudiésemos enviar la carta que también habíamos preparado en clase. En ella, le pedimos permiso para visitar la residencia. El director de la residencia nos contestó por email al día siguiente y le pareció muy buena idea, de forma que nos pusimos manos a la obra. Mediante la técnica cooperativa de 1-2-4, los siete grupos de clase comentamos qué información queríamos saber de la residencia y de sus usuarios, confeccionando una lista con preguntas para completar nuestro trabajo de campo en la residencia. Ese mismo día, pedimos la autorización a los padres mediante la agenda y... Nos fuimos de excursión a la residencia. Al llegar allí, nos guiaron hasta la capilla, donde explicamos a sus residentes el proyecto que queríamos hacer. Una vez hecho, los trabajadores de la residencia nos enseñaron la enfermería, el gimnasio, la lavandería, la cocina y el comida. Posteriormente nos llevaron a una sala enorme, donde preguntamos cada una de las cuestiones que teníamos en nuestro trabajo de campo. La educadora social, la psicóloga, el fisioterapeuta y el director nos explicaron las actividades que suelen hacer los ancianos, el horario que tienen y sus rutinas de trabajo. Conocimos a algunos de los usuarios, almorzamos junto a ellos y nos despedimos, agradeciéndoles el trato que habían tenido con nosotros. Al llegar a clase, comentamos la información que habíamos conseguido de la residencia de ancianos, utilizando en grupos de cuatro la técnica cooperativa de lápices al centro, con el objetivo que todos comprendiéramos las respuestas. Ya sabíamos las características de la residencia y de sus usuarios, así que ya podíamos empezar a crear las actividades. En grupos de cuatro, y utilizando la técnica cooperativa 1-2-4, escribimos en un papel las partes que debíamos tener en cuenta para crear cada una de nuestras actividades. Y ¡sorpresa! Entre todos las dijimos, título, asignatura, que queremos trabajar, explicación, materiales necesarios, dibujo, conclusiones... Una vez tuvimos la plantilla para confeccionar las actividades, empezamos a hacerlas en grupo de cuatro. Tras largos días de trabajo, esfuerzo y perseverancia, concluimos nuestras tareas de matemáticas, lenguaje, ciencias, educación física, música, educación artística, y muchas más relacionadas con los bailes y la ejercitación de la memoria. Ahora ya podíamos volver a subir a la residencia para proponer las actividades a los ancianos, aunque antes debíamos escribir un nuevo correo electrónico a su director, pidiéndole permiso y conceptando el día. Nuevamente, escribimos entre todos el email, donde le explicamos todo lo que habíamos preparado y pensábamos hacer. Al director le pareció todo genial, así que ¡hicimos una nueva excursión! Nos lo pasamos muy pero que muy bien y disfrutamos cantidad enseñando a los ancianos todas las tareas que les habíamos preparado. Fue un día estupendo e inolvidable, donde cada uno de nosotros supimos trabajar en grupo. Contagiamos nuestra ilusión, motivación, entusiasmo y alegría a todos sus residentes, sacando muchas sonrisas e incluso más de una lágrima a nuestros adorables ancianos. Tras la exitosa experiencia realizada, afrontamos el siguiente paso, evolúa. Reflexionamos sobre nuestra vivencia y concluimos en que le podríamos dar continuidad a nuestro proyecto durante el siguiente curso. Y para acabar, realizamos la última tarea donde comenzamos posibles mejoras del proyecto mediante la técnica cooperativa del folio giratorio en grupos de cuatro. Hicimos una retroalimentación de todo aquello que había salido bien, así como de cualquier aspecto mejorable. Finalmente, preparamos un pequeño montaje audiovisual para enseñárselo a nuestros familiares. Para mí, formar parte de este proyecto ha sido una experiencia fantástica y muy emocionante. Ver cómo unos niños tan pequeños hacen cosas tan grandes es verdaderamente mágico.